David Dweck, Founder and CEO de El Luther. Contamos buenos proyectos. Así que, bueno, vas a presentar un poquito de Luther, que es otra billetera también cripto, con muchas prestaciones. Está muy bueno. Así que, bueno, contanos un poco. Bueno, básicamente nosotros creamos una billetera virtual en su momento cuando nos dimos cuenta de qué difícil que eran hacer transferencias internacionales. Yo después de un viaje de estudio que tuve, volví y empecé a trabajar con mi papá. Y yo le hacía todos los giros de Comex. Y de repente había que llenar un millón de formularios. Tardaba una semana en llegar la plata. Como dijo Julián Colombo, era muy difícil determinar cuál era el costo real después de la transferencia. Dije, no puede ser así. Tiene que haber algo más eficiente. Descubrí cripto. Dije, bueno, se puede hacer con cripto. Pero, por ejemplo, una empresa hoy, si accede a cripto al mercado financiero, después no puede volver a acceder al MULC. Eso también es una restricción. Hay como de restricciones en ese sector. Más allá del compliance, también, que es mucho más difícil en ese sector que en el sector financiero tradicional. Bueno, creamos esta billetera. Empezamos apuntando a un negocio más B2C, en el que cualquier freelancer o no más digital, e incluso una persona que viene a hacer un intercambio en una universidad que es europeo, puede usar el UTER, porque nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma dólar, euro, peso y cripto. Próximamente vamos a añadir acciones de la bolsa argentina, acciones de la bolsa americana también. Y creamos una cuenta en cada una de esas monedas. Le creamos una cuenta con un IBAN a su nombre, creamos una cuenta con un number account y un rating number para que hagan transferencias a CH en Estados Unidos con dólares. Y también se ve cortabú, obviamente, con todo lo que conlleva el ecosistema de fintech argentino, que es uno de los más innovadores del mundo. QR interoperable, podés seleccionar la moneda con la que querés pagar y pagás con QR interoperable, entonces lo que te decía, por ejemplo, el chico de intercambio que vino acá, mete los euros contra FNC a CEPA, en el momento los tiene disponibles, los cambia a pesos y paga como un argentino más con QR. Estamos por lanzar nuestra tarjeta. Y fuimos evolucionando. Fuimos evolucionando y nos dimos cuenta de repente que había muchos negocios que necesitaban una solución fintech y no eran quizás del sector financiero, a diferencia de quizás todos los fintechs de service que estuvieran pasando por acá, todos están enfocados en bancos, en otra fintech, en todo lo que es el ecosistema financiero en general. Nosotros nos dimos cuenta, también vimos ejemplos y casos de uso, por ejemplo, McDonald's tiene su propia billetera, YPF sube. De repente hay otros sectores que no son financieros, que también quieren tener su propia billetera. Decidimos crear a través de todos los servicios que nosotros damos, toda esa gama extensa de servicios, lo modularizamos en diferentes APIs y se las ofrecemos para que ellos también puedan integrar y tener su módulo fintech dentro de su empresa. Creación de billetera, lo que ellos necesiten. Estos son los productos que actualmente nosotros estamos dando en el UterDev, que son desde ON y OFFRAMP, tanto en divisas como en cripto. El que cree, por ejemplo, que el cripto es el futuro, puede integrarse con nosotros, que le vamos a hacer el ON y el OFFRAMP tranquilamente. Entonces, estos servicios que damos actualmente. La wallet, el pago con QR, la tarjeta, y todo el compliance, que es algo muy, muy delicado, más que nada en el sector financiero. Todo el compliance internacional solucionado para que tu empresa pueda... David, automáticamente cuando te bajás el Uter, ¿ya tenés todas estas cuentas? Esto en el B2C ya está. Esto ya está. En la tarjeta en estos días vamos a meter una actualización para que puedan tenerla también desde la aplicación. Ya terminamos de hacer todas las pruebas. No, digo, porque tenés una cuenta americana. Tenés una cuenta americana y una europea. Tenés dos. Lo que vos necesitas. Vos lo contás como algo muy fácil. Sí, con el CIC tradicional de hacer con el DNI, ponés la cara. Después, a medida, tenemos límites muy altos, pero a medida que vayas transaccionando, si requerís que esos límites sean aún más altos, podríamos llegar a hacerlo pidiéndote, por ejemplo, la documentación, como cualquier entidad financiera. Nosotros tenemos una licencia en la Unión Europea, una licencia BASP, que es para proveer de activos digitales, como la que salió hace poco acá en Argentina, que ahora también, si Dios quiere, nos vamos a registrar. Esto, todos estos productos, si ahora me escriben, ya lo pueden integrar mañana. Son literalmente, como habíamos dicho, dos taps. Esto es para público, ¿no? Es para un emprendedor. Es para el que necesita tener una billetera, el que quiere. Yo, no sé, yo vendo hamburguesas, pero quiero que paguen con mi propio sistema. Quiero que me pueden pagar en cripto y yo recibir peso. Quiero recibir dólares y que me paguen en pesos. Hacelo. Te damos un link de pago, un QR. Encima también tenés la posibilidad de que sea interoperable. Todo esto, hoy, si nos llaman, ya lo tenemos. Tenemos algo más todavía, que también estamos trabajando trabajando en la pasarela para empresas, para que lo entiendan a su sistema de gestión, para también el que, como estaban hablando también, hay una creciente globalización de todos los negocios. Entonces, si yo le vendo a España, o le vendo a cualquiera de la Unión Europea, o vendo en Estados Unidos y quiero que me paguen por su sistema, yo puedo cobrar como local siendo extranjero. O puedo pagar como local siendo extranjero también. ¿Están con cripto también o es algo por...? Tenemos cripto. ¿Tienen cripto también? Tenemos, en realidad, nosotros nacimos con una empresa cripto. Claro. Nacimos con una empresa cripto y nos fuimos moviendo, además, para los fíndex tradicional, más que nada por una filosofía. O sea, fueron encontrando la necesidad de cliente. Tal cual, tal cual, tal cual. En principio, como cualquiera, nos fuimos equivocando muchísimo, fuimos trabajando mucho, mucho el pecho, le pusimos a todo lo que hicimos. Hoy en día tenemos un equipo muy motivado. Por ahí la conclusión era, bueno, te doy cripto, pero ¿para qué? No, porque necesito cobrar algo afuera y traérmelo acá. Bueno, te lo hago de otra forma también. ¿Puede ser con cripto o con otro instrumento? Que mucho de las criptomonedas se trata como de, no, porque es lo que viene. Es lo que viene y nosotros sí o sí tenemos que dárselo al cliente y se lo tratás de inculcar. Y quizás el cliente quiere seguir cobrando en pesos. O lo mismo no, porque tenemos en dólares. Y no sé, el cliente, ¿qué decía? Nosotros le damos todas las opciones. ¿Cómo lo hacemos? Era la parte más sencilla. Nos llaman, nos dicen cuál es su necesidad. Ya tenemos las APIs y creamos el proyecto en conjunto. Todo muy sencillo en salida del mercado en semanas hablando. Bueno, así como lo contás, parece todo muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil porque, como te digo, tenemos todo el compliance de forma internacional. Para donde vos necesites, lo tenemos solucionado. Obviamente, están las variables que son infinitas y que hay que ver cada caso específico. Pero la innovación constante, o sea, estamos en un evento de innovación fintech y financiera. Y es increíble. O sea, motiva mucho ser parte de este sector, ver todo lo que se hace. Y más en un país que uno dice, hubiera pensado que como tengo tantas trabas, hubiera sido más difícil. Y por el contrario, el país que más tecnología sacó fintech es Argentina. En Estados Unidos, ahora van a sacar algo que se llama FedNow, que es muy parecida a las transferencias 3.0 de acá, o a las transferencias Zepa, o a PIX. Nosotros lo sacamos primero. Ganamos. David, contá un poquito de Luther como compañía. ¿Quiénes son? ¿Cuándo arrancaron? ¿Cuánta gente labura con ustedes? Yo, como te contaba, después de volver y ver este problema que había para transferencias cross-border, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Presenté el proyecto a mis socios, que actualmente son mis socios. Nos juntamos, creo que dos veces y ya, bueno, dale, empecémoslo. Arrancamos finales del 2020. Como te decía, muchas caídas, muchas subidas, temas regulatorios. Uno va aprendiendo en el camino muchísimo. Como dijiste, yo empecé a los 20 años a hacer el proyecto. Y cuánto podés saber, qué experiencia podés tener en el mercado tan complejo como el financiero. Ilegal y contable. Entonces, fuimos armando todo ese hub y toda la empresa fuimos, bueno, encontrando trabas también en personas, ¿no? Que de repente, che, contrataste a alguien y no sirvió y todo lo que hizo esa persona lo tenés que volver a hacer. O el manual de compliance te lo hicieron mal y tenés que volver a rehacerlo con otro. O no te sirve para Argentina, pero sí sirve para Europa. O sirve para Europa. Y actualmente somos 13 personas de manera all time que están constantes y después tenemos como varios que de forma freelancer. Bueno, pero la idea es seguir creciendo. Cobran por el útil, todos. ¿Eh? Cobran por el útil, los freelancers. Bueno, pero la idea es seguir creciendo, me imagino. No vale, no sé, obvio. No vale, expandirnos. La idea es que las personas puedan pagar en cualquier parte del mundo como locales. Entonces, el europeo en Argentina como local, el argentino en Europa como local. Y esta solución que le estamos dando a las empresas para que ellos mismos lo hagan y modularicen y digan que todas las soluciones ellos quieren. Pagar y cobrar, ¿no? Las dos cosas. Las dos. Las dos. David, bueno, felicitaciones. Muy bueno. Muchas gracias. Me encantó. Me encantó. Bueno, un saludo, un aplauso para los tres. Muy inspirador el panel. Me encantó los distintos casos que estuvimos tocando. Diego, Raúl y David, un placer. Gracias. Hasta luego.